Y a esta hora en UNS El Informativo nos acompaña Carlos Henao, quien fuese un Boy Scout reconocido en el municipio de Andes y quien quiere liderar el proceso de este colectivo de niños y jóvenes al servicio de la comunidad nuevamente. Carlos, buenas noches y primero pues hagamos una contextualización histórica en torno a este grupo en el municipio de Andes. Bueno, en el municipio de Andes desde el año 1966 se formó el movimiento Scout de Andes y me llamaron de Medellín que por qué no vuelve a formar el grupo Scout. Entonces he hablado con viejos amigos y me han apoyado, me dicen, no, formémoslos, que hagamos un equipo de trabajo y hemos estado haciendo reuniones con ayudantes, con padres de familia y esperamos que toda la comunidad se animen al grupo. ¿Y qué tipo de actividades realizan los niños y jóvenes que hagan parte de este grupo que está, como ya lo hemos dicho, al servicio de la comunidad? Los Boy Scout es un movimiento educativo, no político. Estamos nosotros adheridos a una promesa, a una ley que nuestro fundador nos enseñó. Nosotros formamos a los jóvenes. ¿En qué vamos a formar? Servicio a la comunidad, ayuda al prójimo. Nosotros ayudamos a los jóvenes a cómo aprender a acampar, a pasear, a darle clases de natación, clases de pionerismo, cómo hacer una cultura ante el medio ambiente. Carlos, ¿tiene algún costo ser parte de los Boy Scouts? Los Scouts voluntarios, eso no se cobra. Solamente se hacen activas para comprar uniformes. Si hay un costo para la inscripción ante Medellín, para aportar un carné y que estemos registrados ante la Asociación de Scouts de Antioquia para tener un seguro, un seguro de vida en caso de algún accidente. Carlos, finalmente, ¿en dónde puede encontrarse más información al respecto? En estos momentos nos están prestando el Salón Comunal de San Pedro, que estamos haciendo las reuniones los viernes a las siete y media. Y ya para los jóvenes, para la parte de adiestramiento, el lugar, nosotros buscamos los lugares, pedimos permiso en colegios o campo abierto. Nosotros informamos el lugar por ahora porque no tenemos nada fijo. Alguna cosa me llaman a mí al teléfono, al 311-718-7937. Vamos, estamos trabajando jóvenes de 10 a 17 años por ahora porque los niños de 5 a 10 todavía no, porque todavía estamos buscando un jefe que estamos formando para trabajar con niños. Pero por ahora vamos atrás con los jóvenes. Bueno, Carlos, muchas gracias y esperamos que sean muchos los adeptos a este colectivo de jóvenes en pro de la comunidad, los Boy Scouts, que quieren resurgir en el municipio de Andes. Hacemos una breve pausa y en segundos regresamos con más información. En UNS, el informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!